hola chicos y chicas cómo están hoy les traigo un vídeo hablando sobre spiderman de prestigio 4 y les quiero contar que vamos a subir este juego al canal ya que hay gente que me lo estaban pidiendo así que lo vamos a subir para que les puedan gustar este maravilloso juego al canal se me olvidaba que porque no estamos subiendo vídeos a canales porque no tenía ganas de subir nada y al final ya voy a retomar eso para que podamos podamos volver a subir vídeos como por ejemplo que los fighters mortal kombat etcétera así que bueno eso era lo que quería contar que porque no podía subir nada pero el caso de spiderman bueno aparte de mi historia vamos a hacer otro directo donde desbloquearemos trajes y también que todo lo que tiene el mapa por ejemplo la misión es secundaria también las mochilas las torres y actos cosas que igual tiene el mapa entonces eso lo que vamos a completar al 100% y así terminaremos el contenido de spiderman al canal bueno el caso que bueno que lo disfruten pero ya se vendrá pronto este juego así que por eso hago este pequeño vídeo para que puedan ver un pequeño gameplay así que gracias por vernos y compartan este maravilloso vídeo para que les interese el tema ahí y que le den un rico like y su poderoso ven o así que cuídense mucho y los quiero adiós